Laura Jane Richardson es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Es general con cuatro estrellas. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de paja de coco como quien dice. ¿En qué contexto esta señora viene a República Dominicana? Bueno, miren, la parte oficial o la historia oficial, más bien, dice que ella viene en una visita casi de cortesía, literalmente hablando, porque ella viene a visitar un barco que se encuentra en República Dominicana y que está dando servicios médicos en distintas provincias del país y que casualmente luego va hacia Haití en la misma labor humanitaria. Y yo, respecto a esto, tengo un dato que lo voy a soltar al final de este capítulo. Tengo una bomba, pero usted, amén de la reflexión y otros datos que tengo que dar, al final de este capítulo voy a revelar una bomba. Pero quédese, porque esto está apenas comenzando. Miren, ella viene supuestamente a supervisar eso. Cosa que a mí me da la bendita gana de no creer, porque Estados Unidos, en términos prácticos, oigan bien, en términos prácticos, no envía a un oficial de ese calibre, un general de cuatro estrellas, el jefe del famoso y emblemático Comando Sur, a una acción de caridad, a supervisar una obra de caridad. Además, usted mismo dirá, ven acá, ¿cómo es eso de que tú me vas a mandar un general de cuatro estrellas a un asunto de caridad? Un general de esa índole, con esos ribetes, va a temas apremiantes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo actualmente entre República Dominicana y Estados Unidos? Bueno, lo que está ocurriendo es que, hace poco, el gobierno dominicano le dijo que no al de Estados Unidos, en torno al tema aquel de el famoso corredor humanitario o los campos humanitarios, porque son varias las propuestas que se han hecho. Y el país ha dicho que no hasta ahora. Pudiera ser que con la presencia de esa señora en el país, haya quienes digan, bueno, si no le han doblado el pulso, a Luis Abinader se lo van a doblar. Lo cual es posible. Pero también es posible que Luis Abinader haga algo similar a lo que hizo Franco con Hitler. ¿Qué se dice? Que le pintó un escenario tan paupérrimo en torno al aparato militar español para que, en efecto, sea el mismo Führer el que desista y no tenga interés en asimilarlo. Pero que lo que en verdad él quería era precisamente buscar el rebote de Hitler porque él no quería meter a España en la guerra. Es una interpretación muy compleja, en verdad, porque salvaría a Franco históricamente, pero está un poco quizás traída por los pelos peramén. Entonces, algo similar sería que con esta señora aquí el presidente se comprometa, diga que sí, pero en la práctica no haga nada. Aunque suene increíble desafiar o desatender así una petición de Estados Unidos, pero eso es posible y voy a explicar en otro comentario por qué Luis Abinader se vería compelido a hacerse dominicanamente loco y comprometerse con los gringos y al final del día no hacer absolutamente nada. Pero esa es una explicación psicológica que viene en otro capítulo. Ahora bien, ella viene en el contexto que ya ustedes conocen. Es mentira que sea por un asunto humanitario, como se está planteando, o me refiero al tema del famoso barco ese que va para Haití. No. Ellos vienen a tocar el tema de la vecina nación. Hay otro tema que tiene que ver con la seguridad, que también es delicado, pero que lo tocaré en el corte que va después de este. Porque, en todo caso, son esos dos temas. Y uno de esos dos temas es el de la vecina nación. Y si el otro tema se confirma, me parece a mí que Estados Unidos lo que le va a proponer a República Dominicana es protegernos de otra cosa que está pasando por ahí y que no se había revelado oficialmente. Pero que ya queda desenmascarada en el cuerpo mismo del comunicado que explica la presencia de la jefa del Comando Sur en República Dominicana. Pero el tema de los nacionales de al lado es un tema que está, digamos, inscrito en esa agenda. Y el hecho, oigan bien cómo se maneja el poder, el hecho de que ustedes vean que se publique oficialmente que ese funcionario está en República Dominicana forma parte del ritual de la presión. Porque en otras ocasiones el personal o el individuo que ha encarnado al jefe del Comando Sur ha venido encubierto. y la prensa local ha sido la que ha revelado el jefe del Comando Sur está en República Dominicana y luego la embajada ha tenido que salir a confirmar eso. No todas las veces que ha llegado a nuestro país el jefe del Comando Sur se han hecho públicas. En muchas ocasiones ha sido un un qué sé yo un muchilora un Marino Zapete un Julio Martínez Pozo etcétera, ¿no? Quienes han dado la primicia. Recuerdo que en una ocasión fue Consuelo de Espradel que la dio y Salmón Reperpero porque no siempre vienen de manera pública. El hecho de que ellos hayan comunicado esto de manera oficial forma parte de esa estrategia. Forma parte de lo que yo llamo el ritual de presión dentro del juego de poder. porque ¿qué es lo que busca hacer? Lo que busca es condicionar a la gente sobre todo en República Dominicana de que ellos han venido a doblarnos el pulso. Y es por eso que el gobierno dominicano si es sagaz si es perspicaz debe llevarse esa. Y ellos dijeron que la jefa del Comando Sur está aquí si yo doy mi brazo a torcer la gente el pueblo va a asumir que en efecto me tumbaron el pulso y eso va a afectar mi imagen de presidente mi imagen de mandatario esa es la lectura que debería darle Luis Abinader. Pero también para que se complique más el asunto lo hacen oficial para que se sepan Haití para que la población que compone ese país sepa que la jefa del Comando Sur estuvo aquí y si vieron que el mandatario dominicano se echó para atrás entonces la conclusión lógica de eso es que le tumbaron el pulso denle para allá. Así que el presidente Luis Abinader después de la presencia de esta importantísima funcionaria en este caso una general haya pisado suelo dominicano él tiene que saber que lo que haga en la delante puede operar en su contra si le baja dos tonos al asunto perderá respeto en el país pero peor que eso o tanto malo como eso es que en la vecina nación de al lado van a ver aquello como que se le dobló el pulso y eso los va a dotar de energía aún más para hacer otras cosas por eso es que esa presencia aquí es delicada a nadie pueden venir a coger de estúpido o de idiota se vino a hablar el tema de la vecina nación amén de otro tema de algo que está ocurriendo en Santiago y cuál es la bomba que tengo para el final ya con esto es con conocimiento de causa porque ya me lo han revelado en varias empresas privadas en varias ONGs señores todo aquel que está trabajando y despachando con la embajada norteamericana en el país ya sea empresas y ONGs oigan esto se han encontrado con la sorpresa de que la embajada de manera inesperada les ha solicitado que todos los documentos y entregables audiovisuales que van a trabajar sean traducidos al creol o sea algo totalmente imprevisto sin planificación aparente si usted trabaja con la embajada si usted trabaja con el departamento de estado es una empresa privada una ONG usted sabe que lo que estoy diciendo no es mentira o sea la embajada le ha pedido a todos sus supridores en república dominicana que traduzca los documentos que van a entregar de lo que sea en creol yo no conozco mis leyes a un punto tal que pueda decir objetivamente que eso es anticonstitucional pero me parece arbitrario me gustaría que un abogado constitucionalista o un experto en la constitución me haga la precisión del lugar pero a mí no sé por qué pero me da la impresión de que eso es anticonstitucional o cuestionable como así en creol aquí se habla español y no por el programa que no o sea en creol y si usted me dice aneudis pero tú no te tú no te enojaste cuando era cuando aquí todo eso es en inglés bueno pues ¿sabes qué? que le voy a dar la respuesta grosera a mí no a mí no me causa ruido que sea inglés porque el inglés hay un consenso en la cultura occidental para determinar que el inglés es la lengua a través de la cual se transmite el conocimiento yo leo en inglés y me fascina leer autores en inglés pero esa lengua yo consumirla no me no me remite al pasado barbárico no esa es la lengua del conocimiento que yo aprenda esa lengua le aporta a mi humanidad pero no creol la lengua de unos elementos que se incineran entre sí yo no tengo que ver más nada hemos perdido la capacidad de llamarle a las cosas como se les debe llamar aquello es barbarie por más que se critique esto aquí que sí yo digo que los dominicanos no hay que ser agravado pero nosotros aquí por lo menos para ponérselo en su justo contexto no andamos quemando gente alegremente simple oiga bien no andamos quemando gente alegremente ya entonces a mi eso no me gusta documentos en creol y poniendo a empleados dominicanos a tener que traducir documentos a creol yo le pregunto a usted si usted entiende que eso representa algún avance para nosotros pero además ¿por qué? o sea ¿por qué en República Dominicana Producción hay que traducir documentos a creol? dame una razón para eso estoy diciendo eso es una primicia que estoy dando aquí o sea la embajada le está solicitando a todos sus suplidores que tienen que traducir documentos al creol no no la embajada norteamericana la embajada norteamericana bueno no le dio sentido a menos que ellos vayan a despachar la embajada estadounidense quiera despachar aquí en República Dominicana tú dices tú dices la embajada tú dices la embajada de Haití aquí quiera despachar aquí esa es la única la única razón por la que yo podría encontrar el sentido a eso yo le tengo otro sentido pero es tan peligroso que me lo voy a reservar porque no quiero propagar esa idea señores seguimos tocando esta tecla yo espero que usted no sea de los borregos que dicen que se volvieron monotemáticos solamente hablan de Haití no señores es que ese es el gran tema compréndalo entiéndalo le hemos dado durante décadas la espalda a esa realidad ese es el gran tema no 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 Gracias.